Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos cuando finaliza mi amor sin tiempo y si no estas suscrito al canal te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido En julio pasado Televisa estrenó por las estrellas la telenovela mi amor sin tiempo una historia original de Marta Carrillo y Cristina García, la cual se produjo en 1999 bajo el título 3 mujeres con Carles Gibel, Andrés Baida, Leticia Calderón, Alejandro Camacho, Juana Arias y Mane de la Parra junto a Michael Ronda, Karime Lozano, Luz María Jerez, Eric del Castillo, Alma Delfina, Yolanda Aventura y José Elías Moreno, entre otros el drama narra la historia de una madre y sus dos hijas, que estando en distintas etapas de su vida enfrentan una situación amorosa muy similar cuando creen tener una relación sentimental estable y sorpresivamente el verdadero amor toca a su puerta mi amor sin tiempo será contada en un total de 80 capítulos y la ficción producida por Carlos Moreno ya tiene fecha de su gran final y será el próximo viernes 1 de noviembre a las 6.30 de la tarde los actores ya finalizaron grabaciones de esta historia y aún falta mucho por contar, sobre todo lo mejor sigue esta historia de lunes a viernes a las 6.30 de la tarde y recuerda su gran final el próximo 1 de noviembre por las estrellas y a ti, ¿qué te parece todo esto? deja tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like y recuerda que si quieres recibir un saludo solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales hasta el próximo video, bye!